Oye, cambiamos de tema porque pues hoy lamentablemente murió Fernando Almada. Fernando Almada fue un personaje muy importante del cine en México. A los 94 años, una vida muy longeva, igual que la de su hermano. Los Almada han sido longevos, porque bueno, Mario Almada murió no hace mucho, también murió de noventa y tantos años. Y su hermano Fernando Almada murió el día de hoy, según informó la Asociación Nacional de Actores, pues han dado a conocer que efectivamente Fernando murió a los 94 años de edad. Bueno, para las nuevas generaciones, ¿quién era Fernando Almada? Pues un personaje icónico, ¿no? Que junto con su hermano hicieron una cantidad de películas exitosísimas de taquilla, ¿no? Estas películas de acción muy peculiares que se hicieron en los 70s y en los 80s, ¿no? En donde fue una dupla maravillosa, o sea, de los más taquilleros que han existido en la historia del cine de este país. Hicieron historia Mario y Fernando Almada. Mira, también Mario murió a los 94 años. ¡Ah, igual! ¡Mira! En el 2016 le llevaba... ¿Varios? Como siete años. ¿Siete? Siete. Ajá. Era siete años mayor. O sea, ahorita don Mario Almada tendría más de 100 años. Tendría 100... 101. Ajá. Y entonces Fernando Almada, pues, desapareció del ojo público hace mucho tiempo, ¿no? Como que no le gustaban mucho ya los reflectores. Yo me acuerdo cuando era un niño... ¿De las películas? Ellos estaban dentro también del show de los Aguilar. ¿El del jaripeo que hacía Antonio Aguilar? Cantaban. ¡Ah, ok! Los dos. ¡Órale! Entonces también eran cantantes. También eran cantantes. Y es que casi todos se volvían cantantes porque de qué otra manera se acercaban al público, ¿no? Según yo, no recuerdo obras de teatro en las que estuvieran. Más bien eran shows con los Aguilar. Se unían a la dinastía Aguilar. Con palenques. Ajá. Y en las plazas de toros, en los jaripeos. Este... Pero desde hace muchos años, más de 20, Fernando Almada no aparecía. Se sabía que vivía en Sonora. Pero no aparecía ante el ojo público. Eran, bueno, son sonorenses de Guatabampo. Pues, qué lamentable, ¿no? Sí, qué triste. Qué triste. Pero pues también una vida muy longeva se agradece, ¿no? Tanto año, tanto... Y sobre todo, tanto éxito que fueron íconos del cine de acción de México. Y eran admirados en México, Estados Unidos y en gran parte de América. Y es que si te fijas, ya lo último que hacían los dos era recibir homenajes. Por ejemplo, si te fijas la foto que de él está en la cineteca. Sí, cuando le hicieron el homenaje a Fernando. Ajá. Sí, o sea, ya nada más les hacían homenajes. Pues es que eso, pues sí. ¿Qué más? Ya no trabajan. Entonces lo que... Porque habían sido súper ultra taquilleros, entonces había cómo hacerles homenaje por todos lados. La primera película que vi en el cine de mi pueblo fue de los Almada, dice el Charlie Mappachitz, Majestad. Pues sí, 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 sí. Yo también recuerdo la banda del carro rojo. No sé si la pasaban en la tele o la rentaron en la casa y la vi una vez. Ajá. Y me quedé así como que, ay, tanto balazo, tanta cosa, tanta maldad en una sola película. Sí, eran bien sanguinarios, ¿no? Sí, eran generalmente... Eran justicieros. Vengadores justicieros. Exacto. Les hacían algo, les mataban a alguien de su familia y venían. Porque, por ejemplo, la villana del fiscal de hierro... Luchavilla. Era Luchavilla. Ajá. ¿No? Era la mala. Pero ellos siempre eran los... Pero en la, por ejemplo, en la banda del carro rojo eran traficantes. Ok. No les habían matado a nadie. Y nomás... Nomás traficaban y... Qué mal. Ahí los malos eran los policías que los querían meter al barrio. Ya se cumplió la regla de tres. Se murió. A ver, ¿quién se murió? El Cuervo, Matthew Perry y Fernando Almeida. Mara, nos dice la princesita. Mara, nos dice la princesita. Mara, nos dice la princesita.